Hola, mi nombre es Aidenieto López, soy artista textil y habito en el municipio de Jamundí. Desde mi taller les quiero presentar mi proyecto que se llama Pintando y Luciendo la Fauna de los Humedales de Jamundí. En este proyecto queremos resaltar la importancia que tiene nuestro patrimonio cultural material con la fauna y los humedales, así también el patrimonio cultural inmaterial con las técnicas tradicionales de decoración de prendas de vestir, de todo tipo de prendas. Entonces, en este trabajo con pintura en tela, apliques, macramé, bordado, queremos resaltar cómo con nuestro trabajo podemos combinar la naturaleza y así dar la importancia que tiene ella en nuestra vida. Con estas técnicas también y con este trabajo, queremos mostrarle a los jóvenes cómo este trabajo donde combinamos estos dos patrimonios puede ser un medio de sustento, un medio de trabajo. Y de esa forma también vamos poniendo un granito de arena para el cuidado de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque cada prenda se convierte en una herramienta educativa donde nosotros podemos contar y explicar lo que en ellos está plasmado. Está plasmado la naturaleza por medio de diferentes técnicas y así, entonces, por medio de nuestro trabajo, nosotros vamos también poniendo un granito de arena para conservar este maravilloso planeta donde vivimos.